Ah, eso es muy bien. No, 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 no. No, no, no. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos aquí. Vamos aquí. A que puede estar. Muy bien, aquí vamos. Camina para allá. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Control de ella. Ah, levántala. Vamos, vamos. Bien. Ya la tiene. Déjame, déjame. Ya está. Allá atrás, allá atrás, en la punta. A diez. Ahí estás, quédate quieto. Ahí estás. Quédate quieto. Vamos, aquí abajo. Vámonos. Aquí abajo. Aquí abajo. Con pie. Con pie, aquí a pie. Agarra tu vuelta ya, y aquí ya te la giré. Mándala a correr para atrás, ¿listo? Dale. Aquí, a un pie. Aquí, a un pie. Para atrás, para atrás, mandala a correr para atrás. Ya jalando hacia ti, eso, eso, más, más. Sigue, sigue, sigue. La caricia. Muy bien. Perfecto, muy bien. Ya. Vamos, vamos. Vamos, aquí, vamos. Bien. 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 Vamos, aquí, a un pie. Aquí, a un pie. Jala, jala, jala. No esperes a que llegue, no va a llegar sola. Aquí, a un pie. Perfecto. La caricia. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.